¿Cómo estás, José Arnoldo? Muy bien, atento, esperando ya los cuartos de final. Lamentando también, por otro lado, la fiebre mundial nos queda tan poquito. Solo seis partidos. Sí, ¿y cuándo termina tu próximo fin de semana? El domingo 15, claro. Domingo 14, 13. Ya nada. Vamos a estar viendo un nuevo campeón. ¿Lo hicieron hijo ilustre ya? ¿Usted en algún lado le dieron su nombre a alguna calle? ¿Alguna escuela de artes marciales? ¿De dónde es usted? No, todavía. ¿De la cisterna, José? No, yo de toda la vida a la cisterna. ¿Sí? ¿No hay todavía una escuela de artes marciales que lleve tu nombre, no? No, todavía no, y creo que estamos lejos de eso. ¡Leonardo Burgueño! ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, Burgueño. ¿A ti te entregaron alguna medalla, hijo ilustre de algún lado, aparte de Pergamino, digo? No, no, Pergamino me entregaron el diploma de la ciudad. ¿El diploma? Es un paso previo, digamos. Las llaves de la ciudad todavía no. Pero en el año 95. ¿En el año 95? ¿Y acá? ¿No, no, no? No, acá no. Todavía nada. ¿Y usted, San Pedro? ¿Están de moda? San Pedro. ¿San Pedro Sula? No, San Pedro de la Paz. Lo que pasa es que cuando yo nací, San Pedro no era comuna. No, pero no, nada. De Concepción, nada. Val mensaje para que escuchen. Atento a la cisterna, Pergamino, Concepción. Ya pues, estamos listos para esta jornada y acá están los títulos. ¡Quieren que siga! Los jugadores de la selección desean que Jorge Sampaoli continúe al mando de la Roja, ya que se va por un muy buen camino. Solo ruido. Nada concreto. Charles Aránguiz, Gary Medel y otros integrantes de la Roja aseguran que aún no tienen opciones netas, netas, de fichar en un club. Por ahora son rumores. Antes éramos los mejores, ahora somos malos. El entrenador de Brasil dijo que Colombia es mucho, mucho mejor que Chile. Y agregó que con ellos siempre es un juego amistoso y no una guerra. Vamos a escucharlo, Felipe. No quiere polemizar y los llenó de elogios. José Néstor Pekerman dijo que confía en el arbitraje frente a Brasil. Selección a la que admira muchísimo. ¿Quedó claro? Héctor Tapia lo dijo así de enfático. No creo que sea necesario explicarle a Salah o a Gutiérrez que Villar debe renovar su contrato. Tienen buen nombre, pero si los refuerzos son buenos, se verá solo al término del campeonato. Y si es que llegamos a levantar la copa. ¿Quién dijo esto? Luis Marín, el arquero de la Universidad de Chile. Tenemos pregunta para esta jornada, ya que está tan de moda y nos acompaña un hijo ilustre de Pergamino y otro de La Cisterna. No, todavía no. No, todavía no. Pero casi. Estamos preguntando, ¿qué otros deportistas chilenos merecen un reconocimiento público como esta selección que estuvo en Brasil 2014? Se responde con el hashtag pasión en cooperativa. Sí, hay gente a la que no le gusta esto, que encuentra que es exagerado cambiarle el nombre a una calle o ponerle el nombre de algún recinto deportivo o nombrar hijo ilustre a los futbolistas. Bueno, ¿a qué deportista le quedamos debiendo un reconocimiento público? ¿Qué deportista chileno merece el mismo reconocimiento que estos seleccionados? Se responde con el hashtag pasión en cooperativa, tanto en Twitter como en el facebook.com slash cooperativa FM. Meleo Burgueño, ¿quién se te viene a la mente? ¿Algún deportista chileno al que se le debo un reconocimiento como este? ¿Te gustan de partida estos reconocimientos? Sí, yo creo que sí. Pero coincido totalmente con Patricio Muñoz, que por ejemplo hoy hablaba de Masui González, pero de hacer un recinto de tenis, que no lo tiene el tenis hoy, y ponerle el nombre de uno de ellos dos, o de los dos al mismo tiempo. Pero para un recinto deportivo. Exactamente. Fernando González tiene su nombre. Sí, tiene un polideportivo. Un polideportivo, exacto. Yo creo que nosotros tenemos... ¿Carrillos es? Sí, Cerrillos. Nosotros tenemos una fiebre que es bastante negativa. Cambiamos los nombres de lo que ya existe, en vez de crear. Por ejemplo, creo que a lo mejor voy a echar mucha gente encima. Para mí el Estadio Chile eternamente va a ser el Estadio Chile. Si quisieran crear un recinto que fuera Víctor Jara, créelo. Construyan uno nuevo. Lo mismo Estadio Nacional, el Estadio Nacional. Si quisieran crear un Julio Martínez Paradano, creen otro. Entonces, claro, a lo mejor en 50 años más... Habría que construir acá. Claro, las nuevas generaciones van a decir, ¿Quién fue Nicolás Mazú? ¿Quién fue Marcelo Río? ¿Quién fue Charles Arángu? Y le van a cambiar el nombre por otro deportito de cintante. No, yo creo que hay que tener respeto por lo que ya existe. Y si se le quiere hacer un homenaje, hay que construir algo nuevo. No hacerla fácil y cambiar algo ya existente. Los merecimientos de los deportistas lo tienen en toda buena palabra. Ahora, como muy bien decía el Pato y lo refrenda Leo, yo creo que Nicolás Mazú y Fernando González merecen muchas cosas, más que un polideportivo, calles, plazas y todo aquello. Y lo que es de verdad necesario, un gran recinto del tenis. Porque hemos construido muchos estadios para el fútbol. El fútbol, ojo, todavía no gana, cosa alguna. Y el tenis que ganó medallas olímpicas no tiene un recinto a la altura. Yo estoy de acuerdo, fíjate, con la mitad de tu planteamiento. Que si le vas a sacar el nombre de un deportista para ponerle a otro, me parece absurdo. Porque, como dices tú, depende de la generación que esté viviendo, ¿no? Para saber si es más o menos popular un nombre que otro. Pero creo que eso no ha pasado. Ahora, por ejemplo, el caso de Aránguiz era Avenida Circunvalación. O sea, entre que se llame Circunvalación y se llame Charles Aránguiz una calle, no creo que a nadie le afecte, que deje de llamarse Circunvalación. Lo mismo con los recintos deportivos. Entre estar lleno de estadio municipal de, mil veces prefiero que haya una Liga Figueroa. La calle de Coquimbo volvió a llamarse Costanera, ¿no? Volvió, la que alguna vez se llamó Nicolás Leos. Yo estoy de acuerdo que le pongan los nombres de los deportistas. No me parece exagerado, me gusta. Pero sí, y a propósito de la pregunta que hacemos, creo que se le debe a varios. Yo no conozco un recinto o una calle que lleve el nombre, por ejemplo, de Iván Zamorano, de Carlos Caselli, para hablar de fútbol. Marcelo Salas. De Marcelo Salas, de Leonel Sánchez. Entonces, yo creo que hay muchos a los que se les dé un reconocimiento. Sergio Livington tiene una tribuna y lleva su nombre en San Carlos de Poquimbo. No, no, pero sacando eso. Sí, también. Cerca de Santa Laura. Sí, hay un tramo que el alcalde de la comuna Independencia lo bautizó como Sergio Livington. Bueno, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gustan estos reconocimientos. Nosotros estamos preguntando qué otros deportistas chilenos merecen reconocimientos como esto, que estamos viviendo ahora, tras el Mundial de Brasil 2014. Marlene Aren, por ejemplo. Mira, por ahora nos responde Carlos Aguilera, dice, me gustaría que en el Estadio Nacional, en las tribunas, se pongan nombres de los jugadores del Mundial del 62. Es una buena idea, a propósito del máximo logro en selección adulta que se ha conseguido. Ricardo Carter, ¿qué otro deportista merece reconocimiento como esta selección? Marco Oneto, nos dice él. Sí, dentro del handball, puede ser. Uno más, Rodrigo Arias. ¿Quién, qué otro deportista merece reconocimiento público? Solo los que ganan algo, dice, como Ríos, Masú, González, y los equipos que lograron algo internacionalmente. Oiga, pero acá hay uno muy bueno. Se responde con el hashtag, pasión en cooperativa. Hay uno muy bueno, es seguidora de la cuenta de cooperativa de muchos de nuestros periodistas. Kate Cobrich, la hermana de Cristel, le dice, no puedo ser muy objetiva en esa pregunta, y obviamente se ríe. Obviamente, yo creo que si se le quiere dar un nombre, y no es porque no esté escribiendo Kate, a algún recinto acuático en nuestro país, tiene que ser Cristel Cobrich. Lejos, pero lejos. No hay otra nadadora o nadadora en la historia de nuestro país. Fue la primera medalla panamericana, que fue bronce en Santo Domingo, y la primera medalla de oro que lo logró en Guadalajara. O sea, cualquier cosa acuática tendría que tener el nombre de Cristel Cobrich. El aporte de Jonathan Basky es Kate, lo podemos leer sin ningún tipo de dificultad, que dice, ¿Quiénes merecen? Marco Neto, Bárbara Rivero, Cristel Cobrich, Xiomara Morrison, Tomás González, Cristian Garín. Nos proponen una enormidad de nombres que merecen reconocimiento como esta selección chilena. ¿Es futbolera Kate, o no? Sí, las dos. O sea, Cristel es de Colo-Colo, y Kate es de la Universidad de Chile. ¿Kristel? Es de Colo-Colo. Y Kate, su hermana, es de la Universidad de Chile. Mira. Oiga, aquí nos... Saludos. Sí, saludos. Nos aclara... Es de Cooperativa, la Aire Libre. Nos aclara Ricardo Engel, el quinto Beatle, que Sergio Livingston Polamer es la calle que antiguamente se llamaba Olivos, allí en la cercanía del Estadio Santa Laura. Bueno, ¿qué otros deportistas merecen reconocimientos como los jugadores de La Roja de Brasil 2014? Hashtag pasión en cooperativa para poder leer tus comentarios acá en el programa. Hoy tenemos sospechoso a la carta, ¿no? ¿Qué dice la producción? Sí, sí. ¿Hay un compromiso tomado, burguiño? De Macarena Lescornés mañana. Ah, pero... No, pero para el día... O'Higgins me dice. Francisco Ortiz me dice que hoy día vamos a hablar de O'Higgins en algún momento del programa, así que... Atención. Pero hay apuesta hoy. Hecha celeste. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver. Y el CHI, el himno y el coraje ya los conoce el mundo entero. Celebremos en compañía de una rica y refrescante cerveza Cristal. Cristal, nuestra cerveza, con DirecTV, vive todos los partidos del mundial en tu TV, laptop, tablet y smartphone, descarga gratis la aplicación DirecTV Copa Mundial de la FIFA y accede a todo el mundial en vivo. DirecTV, recuerda que con nosotros puedes ser DT, entra a dt.cooperativa.cl, mira las estadísticas de Robben, Snyder, Van Persie y proyecta tu equipo, DT Cooperativa, solo en cooperativa.cl. La tarjeta de crédito BCI... Esto está imperdible, mira. Mira lo que presenta la tarjeta de crédito BCI, burgueño. Super 7. Recuerda que hoy, anota, y todos los jueves son gourmet. Por eso te lo digo a ti. Pagando con tu tarjeta de crédito BCI tienes un 50% de descuento en restaurantes asociados. Las condiciones están en BCI.cl. Yo voy a llamar ahora al ejecutivo. 50% de descuento en los restaurantes asociados. Jueves, gourmet, con la tarjeta BCI. Y este jugador le pone color porque sabe que a Chile lo están mirando. Chile, el mundo te está mirando. Tricolor, pintemos Chile lindo. Y entra y revisa el catálogo de joyas de Goldex.cl. Además, hasta el 19 de julio aprovecha el 12% de descuento en joyas y el 6% de descuento adicional por santo o cumpleaños. Goldex, la joyería de Chile. En Puente Alto pasó esto que les vamos a contar a continuación. Hijo ilustre de la comuna y con una calle que lleva su nombre. Charles Mariano Aránguiz. Habla de su futuro. Sueña con llegar a Europa, pero, atención, dice que su presente está en Brasil. No sé nada. Solo comentarios y eso tienes que hablarlo con la gente de Inter. Yo, como digo, tengo que volver allá, integrarme a entrenar y tratar de ganarme el puesto. Obviamente, me gustaría estar en un país con Italia, España, Inglaterra, pero también, yo que vivo de fútbol, Brasil es una liga muy difícil. Sí, tienen 10, 12 equipos que son bastante fuertes. Y creo que no estaría malo esperar un poco y adaptarme bien a Brasil. Y, bueno, ahí veremos si estoy para otro país. Hablamos este tema, antes de pasar a otras reflexiones de Aránguiz. Él dice, Europa lo seduce cualquiera, pero no estaría mal mantenerse en Brasil donde ya está acostumbrado, donde está más afianzado, como teniendo un poquito de respeto por la adaptación que varios han pagado cuando van a Europa. Y, además, también el tema monetario influye ahí. Brasil hoy paga muy bien a niveles europeos. Se gana prácticamente lo mismo. Exactamente. Por eso. Yo creo que si uno está cómodo en un lugar, ¿para qué va a ir a cambiar? Y, sobre todo, hoy, antes, ¿se acuerdan que la liga italiana era seducida a cualquiera? Hoy ya no seduce tanto irse a la liga italiana. Y después también tenés que ver el lugar donde vayas. Ir por ir a un equipo para... O sea, primero puede ser que seas parte del plantel. O sea, que te compren como parte del plantel y no para jugar. ¿Les puedo leer un aporte que me llega? ¿Un mensaje? Sí. Dice, el Inter, de Porto Alegre, acaba de comprar el 100% del pase. Sí, lo compró. El día del Níspero lo van a dejar irse. Sí, se lo compró a Udinese hace, pero antes del Mundial se lo compró. Sí. El pase. ¿Y si la oferta es buena? Sí, por eso. Porque puede ser. Por eso también. Es una inversión. Siempre es el centro de Mundial eso. Pero también el jugador, lo que voy es que el jugador debe, a esta altura, con la edad y la experiencia que tiene Aránguiz, tiene que decidir un buen lugar, si es que se va. Un buen lugar donde vaya a jugar y un lugar que sea competitivo. O sea, porque ir a un equipo para pelear el descenso o para no jugar, no me parece que sea un gran cambio estando en Inter, digamos. Sí, él agregaba dentro de toda esa conversación que tuvo ahí con los medios, que él sabía que tenía cuatro años en Brasil y que quería hacer un poco más de carrera en Brasil. Y sabe que después quizás el paso natural, si le iba bien, era Europa. Ahora, si la opción real y concreta, como se decía desde el día de ayer, es Chelsea, ahí es un equipo que pelea todo. Y es un técnico que le puede enseñar mucho, sobre todo en esa función, como es José Mourinho, que trabaja muy bien la táctica. Te podrá parecer simpático, antipático, la calificación es particular de cada cual, pero lo que trabaja... Si no lo quiero para suegro. Correcto, pero lo que trabaja futbolísticamente Mourinho, le puede servir mucho en esa posición a Charles Arangui. Si es el Chelsea, yo creo que el Chelsea no va a tener problemas si le dicen 10, 20 millones de dólares, los va a poner. Y yo creo que ahí, yo creo que Inter la piensa. El tema pasa por él, quizás, ¿no? Con esta reflexión que deja y dice, no sería malo también quedarse en un lugar donde ya estoy afianzado, donde ya estoy acostumbrado. Que va más allá de lo futbolístico, de decir, se adapta o no al esquema o a cómo se juega. O sea, Arangui no creo que tenga ningún problema en adaptarse al juego de ningún equipo europeo. Tiene despliegue y puede hacer lo que le pida a un cuerpo técnico. Puede jugar prácticamente de lo que tú quieras como entrenador. Pero quizás él no está dispuesto hoy, o no le seduce tanto, a hacer un cambio de vida grande. Imagínate que te digan, de Brasil te tienes que ir a Alemania, por decirte algo. No es ni mejor ni peor, es muy distinto. Recuerdo las palabras, a propósito de lo que estás diciendo, las palabras de Igor hoy. Que dijo que la calle Charles Arangui debe ser una calle con mucho recorrido. De ahí de vuelta. De ahí de vuelta. Verdad. Otra de Charles Mariano, el dueño de una calle ahora en Puente Alto. Comentó la labor de Jorge Sampaoli al mando de La Roja y dice que el casildense tiene que seguir. Mira, el proyecto, desde que asumió Jorge, ha ido evolucionando muy bien. Ahora, si él quiere abandonar esto, lamentable. En mi opinión debería seguir, porque vamos por el buen camino. Pero también se respeta la decisión de él. Una más de Charles Arangui, digo que finalmente recuerda su paso por el Mundial y el penal que marcó en la tanda, en la definición ante Brasil. ¿Dónde aprendió a patear de esta manera? Porque es una manera particular de patear los penales, ¿o no, José Arnaldo? Le mete entre, no sé, es entre un puntazo y un tres dedos. Y fuerte, seco, arriba siempre. Y yo cuando era pequeño, cada vez que quería chuterar un penal así, pero me reventaban a reto. Me decían, no, borde interno, empeine para asegurar, no se te ocurra tres dedos. Es muy predecible para un arquero. Y parece que Charles desoyó todo eso y la manda siempre al ángulo inatajable para los arqueros. ¿Con qué superficie le pega, dirías tú? Le mete el empeine, ¿no? Pero cargadito a tres dedos, como dice Claude. Es una mezcla, te diría yo, entre empeine, porque no entra frontal a la pelota. No, pero, o sea, como le pega... Sí, es el empeine finalmente, pero es un tiro que no es muy típico, sobre todo para penales. No, pero lo tiene claramente ensayado eso. ¿Y tú sabes dónde lo aprendió? ¿Dónde? No sé, no sé, ¿por qué respondas? A ver. Mira, esta confianza la gané cuando estuve en la U. Que yo le pegaba fuerte, ¿no? Trato de elegir un lado y le doy fuerte. Por ahí he tenido la suerte de que han entrado la mayoría. En la U no, si bien recuerdo, no fallé ninguno. Pero fue eso, la confianza que me dieron mis compañeros y el saber que yo no pienso mucho. Ellos saben que yo elijo un lado y le doy fuerte. Ahí está. Elegir y darle fuerte, ¿no? Pero muchos eligen y le pegan fuerte y la pelota se le va a la cabería. Los hinchas la pueden incluso atajar. Yo encuentro que el tipo de penal que patea Arangui es inatajable. A menos que un tipo lo tenga totalmente estudiado y le apunte al lado donde lo va a poner. Porque tiene que estar parado ahí. Tiene que estar parado ahí y además levantar la mano porque la pone pegada al travesario. Pero es un penal de alto riesgo, sí. Sí, porque se le puede ir levemente en el vértice, al palo o fuera. Ahora que incluso salió mucho científico hablando sobre el particular. Es un tema que todos... Yo creo que los que siguen el fútbol saben que es así. Sí, que punto uno, los arqueros no tienen para qué escoger el lado. Y punto dos, que el ángulo superior, ya sea el derecho o el izquierdo, es el lugar más inatajable para el arquero. Es lo más difícil. Es lo más difícil, es imposible. De media altura hacia arriba, pero es el penal más riesgoso también. ¿Tú cómo lo pateas, Burguenio? Arras del piso. No, el mejor penal... ¿Se acuerdan del de Breme Argentina? No, no, no. El que entra, el mejor pateado del que entra. Estoy respondiendo, el penal de Breme, para mí el que pega en la parte interna de la malla es inatajable. Por ejemplo, penal de Breme Argentina, final del 90. Pero si un arquero te llega a adivinar el lado, ¿tiene alguna chance? No llegó, si se tiró el coche ahí no llegó. Podría tener alguna chance. Si ese mismo va arriba, yo creo que la chance disminuye mucho más. Pero a esa parte es imposible. Yo te discrepo, porque Schmeichel, en la definición del 92... Peter Schmeichel, de Dinamarca, le tiran un penal totalmente angulado hacia su izquierda. La pelota llega casi al palo. Pero como había elegido ese lado, tal cual dice Claudio, y como Schmeichel medía casi dos metros, llegó. Abajo, claro, como dices tú, la parte interna de la malla se ve muy lindo, porque realmente es un ángulo casi imposible. Pero si el arquero es grande, ya te ganó en la elección de lado, a lo mejor tiene una chance mínima de llegar y te lo puede sacar. Arriba es imposible, por matemática, no puede llegar. Si ese mismo tiro angulado que dices tú, que entra por el costado, que le da la malla externa, va de media altura hacia arriba, es imposible. Porque el tipo tiene que desplazarse primero unos metros y luego rechazar. No tiene tiempo para hacer todo eso. Es verdad que es una muy buena definición, es rasante y a un costado. Pero si te adivinan, te lo pueden dar. Rasante y arriba, o rasante o arriba, son imposibles. Media altura es lo más fácil. Media altura, eso sí, ha parecido que es lo más fácil. Hay algo muy bueno que dijo si Charles Arangui, con esto, por lo menos, yo soy seguidor de eso, cuando dice, lo practiqué desde la U. Hay mucha gente que dice, no, el penal no se puede practicar porque una sensación irrepetible. Bueno, también irrepetible tirar centro, irrepetible tirar corner, también irrepetible tirar la táctica. Para mí el mejor ejemplo es el básquetbol, que es mucho más difícil apuntarle al aro. Pero un basquetbolista promedio, de élite, sí, pero más chico al aro, le hace 2.000 a 3.000 tiros en la semana al aro. ¿Y por qué en el penal no? Si eso obviamente, mientras mayor repetición, es más cercana a la perfección. El hecho de no practicar el penal yo encuentro que realmente es una aberración técnica y táctica de los jugadores. Y si tienes ganas de celebrar este Mundial, hágalo con el Crédito Social Mundial La Araucana, la jugada más conveniente. Pídelo en todas las sucursales del país. Infórmate en laaraucana.cl. Cuando la guatita dice no, tarjeta roja, muéstrale un disfruta. Porque si tenemos disfruta, no existe excusa de perderse algún partido, que nada te impida disfrutar este Mundial. González Efervescente disfruta, disfruta hasta el final. Sodima Constructor, Leo, es tu mejor jugada siempre. Precios bajos, el stock más amplio de productos, el circuito más rápido de compra y la asesoría de un verdadero equipo de expertos. Sodima Constructor, se lo recomendé. Igual a las dos, que está redecorando su departamento, también te lo recomiendo a ti, que sé que estás remodelando tu habitación. Así que ahí está el dato. Y en Samsung, premian tu pasión con cuatro autos de lujo o 200 premios de un millón de pesos en productos Samsung. Más información en yoamolarroja.cl. Samsung, amplificador oficial de la pasión de los hinchas. ¿Qué? ¿Tan seguros? Increíble, ¿eh? Volvió Totus un peso. Con solo un peso puedes llevar un producto adicional en miles de productos. Totus. Otro seleccionado nacional, homenajeado en Conchalí. El señor Gary Medel. Va a comentar ahora en cooperativa el paso de Chile en el Mundial. Asegura que la selección mereció mucho más. ¿Y qué esperan? Hacer historia. ¿Cuándo? En la Copa América. El día fueron buenas. Yo creo que... Pero no merecíamos estar eliminados en este momento. Yo creo que merecíamos mucho más. Pero ha sido el fútbol, yo creo. Y bueno, nosotros dejamos todo dentro de la cancha. Y siguió reflejado en todo el cariño que te da la gente. Y nada, espero que el próximo año podamos ganar algo importante para Chile, que se lo merecen. ¿Qué pasó? Cuéntale a la audiencia. Lo mismo que pasó con la NFP, que había entradas de NFP vendidas. Ah, entradas con el nombre... Con el nombre de 90 dólares que decía NFP y fueron vendidas a 800. Sí. No se sabe todavía quién o cómo aparecieron esas entradas al comercio, digamos. ¿Y ahora qué pasó? Lo mismo, acaban de tuitear una foto de Argentina. ¿Ya? Que fue vendido en la reventa una entrada a nombre de Humberto Mario Grondona. Humbertito Grondona, el hijo de Julio Humberto. En la entrada que valía 220 dólares fue comprada a 450. También salieron a la reventa entradas pertenecientes a la AFA. Y hay varias denuncias sobre un miembro de la FIFA que está siendo investigado por venta de entradas. Vamos a escuchar más de Gary Medel. Alaba el trabajo de San Paolo y espera que con el técnico argentino se pueda ganar la Copa América. Gran técnico, gran trabajador y creo que ha hecho la repasa bien para poder seguir. A nosotros nos gustaría que él siga hasta el otro mundial. Y esperamos que podamos ganar el próximo año la Copa América, que es lo más próximo que tenemos. Otra del Pitbull que comenta lo de su recuperación. Después de haber jugado desgarrado el último partido ante Brasil, dice que marcha todo muy bien. ¿Y qué para estar listo para la pretemporada? No, bien, bien. Voy recuperándome a poco. Me estoy haciendo tratamiento, así que espero que evolucione bien de aquí a un mes. Y ahora hasta el momento es acá, pero luego me voy de vacación, así que voy a seguir de recuperación afuera. Bueno, grave es porque es de carro, pero la regulación es de aquí a un mes, yo creo. Y sí que va a estar bien para la pretemporada. Bueno, aún no se sabe dónde va a jugar Gary Medell, ¿no? Él hoy día fue muy mesurado y dijo, por ahora soy jugador de Cardi, no tengo idea de lo que vaya a pasar. Hay declaraciones de su técnico, de Sol Jair, que dijo que Gary Medell era muy buen jugador para la Champions, o sea, la segunda categoría en importancia de Inglaterra, que ojalá tuviese otro destino. Y quizás todos coincidimos a veces, porque Gary Medell es un jugador que está realmente para un club de primera élite mundial. Discrepo con Leo, si en eso de que la liga italiana viene a menos, yo creo que al contrario, es el mejor desafío. Si la liga italiana, que en la década de los 90 era tan potente, que era lejos de la mejor del planeta, hoy día está obviamente con rendimiento de clubes inferior a la alemana, inferior a la inglesa, inferior a la española, que lo está ganando todo. Creo que es la mejor forma de demostrar que puede renacer en un club grande. O sea, si realmente el Inter es una opción, que uno de los tres más grandes de Italia sería un super club y un enorme desafío para levantar ese club. Y obviamente allí ganar un estatus de superestrella mundial Gary Medell. A mí me encantaría en el Inter, la verdad. En la liga italiana en general, pero en un equipo de la mitad para arriba, de todas maneras. O sea, yo creo que lo que vivió futbolísticamente en el Cardiff no le permitió lucir. Y también concuerdo con lo que decía Igor en el programa de hoy a las 2 de la tarde, que igual da un poco de lata que se vaya a ir de la Premier League habiendo jugado solo en Cardiff. Porque es un equipo donde no pudo mostrar, creo yo, ni la mitad de sus condiciones. Un equipo que no tenía casi nunca la pelota, donde a mí me tocó verlo, no sé, tres partidos, ponte tú. Pero no bastaba con Medell. O sea, era un equipo de los más pequeños de la liga. Un equipo que tenía que estar acostumbrado a jugar de contra, que la perdía muy fácil, que no le permitía lucirse a Medell. De repente podría tomar otra opción ahí mismo, en Inglaterra. ¿Everton dicen? Sí, hay una chance también. Que ha preguntado por él. ¿Tú tienes alguna predilección para ver a Medell, por qué no? No sé si es bueno para él o no. No, pero coincido con Igor, que sostiene que para mí se tiene que quedar en la liga inglesa. Pero no en Cardiff, y no en la B. No, no, en Primera Edición, en la Premier League. Para mí esa es una liga para él. El Chelsea, me gusta. El Liverpool. El City. No me meto en el bolsillo. No, pero una opción, dénoslo. Yo, por ejemplo, a mí yo creo que con Don José aprendería. Ahí sí que aprendería más todavía de lo que sabe ya Gary Medell. ¿Como niño? No, la rompe. Ahí ya después tendría estatus impresionante Gary Medell. Ya sería uno de los top 3 de la historia de Chile en la defensa. Estamos preguntando qué otros deportistas se merecen reconocimiento como los seleccionados que estuvieron en Brasil 2014. Se responde con el hashtag pasión en cooperativa. Hijos ilustres. Le dan su nombre a calles, a recintos, a canchas, a recintos deportivos. Manuel Rebollido usó el hashtag pasión en cooperativa y dice que él le haría un reconocimiento, un reconocimiento de igual Chiqui Chavarría. Porque sin él no habríamos ido a Francia 98. Se acuerda del partido con Uruguay, la marca Francescoli, la patada Francescoli. El Felicio nos dice que el polideportivo Fernando González está en Maipú, al costado del Buera, dice. Nosotros que dijimos Cerrillo. Ahí está, la corrección. Gardi Pato, dice Fernando Riera, merece reconocimientos. Jonathan Arellano, el Tomás González, ¿dónde queda? nos pregunta él. ¿Hay algún recinto con el nombre de Tomás González? Y nada de calles, dice. Nada de calles, recintos deportivos. No, un súper polideportivo para Tomás González, no hay todavía. Sebastián nos dice lo mismo que el polideportivo Fernando González está en Maipú. M-Leiton. Lebrel Sánchez. Mariano Puyol dice. Saludos muchachos, ahora ya somos vecinos. Ah, mire, vive por acá, Barrio Yungay, en los nuevos estudios de la Radio Cooperativa. Gonzalo Alejandro, hola, saludos desde Colina. Y él dice que merece reconocimiento el gran Martín Vargas. Ramón Farías nos escribe. Manuel Plaza y el Caballo Guaso los postula como merecedores de reconocimiento público, tal como los jugadores de La Roja. Y Daniel Morales dice. Charles Aránguiz lleva 28 penales hechos de 28 pateados. Increíble. ¿No ha fallado? Hace 28 penales. ¿Habrá fallado alguno alguna vez en fútbol profesional? No creo que haya partidado más de 28. No, porque, por ejemplo, en Cobreloa no era de quien los ejecutara, salvo quizá algún partido que se no puede haber perdido, en Colo Colo tampoco. Y en Quilmes estuvo muy poco tiempo. ¿Colo Colo, Quilmes, Cobreloa? Claro, no recuerdo, porque efectivamente. ¿Y hay algún otro jugador así que no haya fallado penales? Que no haya fallado penales. Arturo Vidal ya ha dado un muy buen récord hasta que falló un par. Desde el Bayern Leverkusen a la Juventus. Y ahí tuvo un par de penales errados. Mira lo que nos dice, arroba, ni loco, guión bajo. El palacio de la moneda para el chino Ríos, número uno del mundo. Masui González, campeones olímpicos. El resto, que hagan filas. Con los deportistas que merecen reconocimiento público, tal como los jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Se opina con el hashtag, pasión en cooperativa. ¿Qué deportistas merecen reconocimientos? Y con la última contratación, el equipo está completo. Conoce la nueva silicona neutra de Agorex. Agorex, líder en soluciones. La nueva cámara Canon EOS Rebel T5. Descúbrela, porque tomar grandes fotografías ahora es mucho más simple. Canon EOS, imagen con calidad profesional. Tiempo complementario, jugada peligrosa, remate al arco. Pero el portero estuvo sólido, como siempre. Porque nunca lo pillan mal parado. Gracias a Ripoll. Ripoll para gallos, de verdad. Contrata el plan multimedia ultra goleador con ultra velocidad de claro. Cámbiate y llévalo por solo 24 mil pesos mensuales. Con claro es posible. Juega experto en vivo. Con experto puedes apostar en vivo durante los 90 minutos del partido. Apuesta también resultado exacto. Y quien anota el próximo gol, experto, juegue. Y golazo en el chilenazo. Anda y disfruta de sus parrillas, desde la tradicional hasta la premium. O un bracero de lomo vetado en el mejor ambiente. Chilenazo, el restaurante oficial de Chile. La pausa en los sospechosos de siempre. La vuelta, contacto con Brasil y Rodrigo Gómez. Que mañana ya comienzan los cuartos de final de la Copa del Mundo. Con 39 estamos de regreso junto a José Arnaldo Pérez y Leonardo Burgueño. Hacemos este capítulo de los sospechosos de siempre. Te estamos preguntando qué otros deportistas chilenos merecen reconocimiento. Tal como lo que estamos viendo con los seleccionados nacionales que estuvieron en Brasil 2014. Se responde con el hashtag pasión en cooperativa. Se me ocurrió uno más. A ver. Osvaldo Rodríguez. Lejos el mejor joquista en patinas de Chile. Lejos, lejos. De hecho en Italia en Novara fue campeón de Europa. O sea, espectacular. Y hay un partido, una anécdota muy corta para seguir con el programa. Del 89 en el Mundial de San Juan. En cuartos de final. Chile con Argentina. Había un jugador que conocía de Italia. ¿Ya? Le estaba pegando todo el partido. Le pegó y le pegó y le pegó. Chuecaso, le raspaba los dedos. Cuando Osvaldo Rodríguez se da cuenta que quedan 10 segundos en el marcador. Dice aquí me desquito. Le tira un balonazo. Lo más fuerte que puede con la chueca. El jugador argentino se percata. Le quita el cuerpo a la pelota. La pelota se le clava en el ángulo. Chile le ganó a Argentina en el último segundo de partido. Todavía me acuerdo de la transmisión que transmitió una radio amiga en ese tiempo. Fue impresionante como lloraban los argentinos. Chile los dejó fuera del Mundial. En lo que se dice en la capital mundial del hockey. Que era San Juan. No, no, no. Usted dice una radio amiga en ese tiempo. Una radio que dejó de ser amiga. No, es que esa radio ya no transmite. No transmite. Ah, ahí está. Nos vamos a ir hasta Brasil, pero antes... Se queda inequívoca. Sí. Javier Cortés usa el hashtag pasión en cooperativa. Dice Masú, Francisco López, Crystal Kovic, Feña González, Xiomara Morrison, La Roja de Humboldt, Tomás González y El Chino. Deportistas que merecen reconocimientos como estos seleccionados. El de Marcelo Lizana, la verdad es que no lo puedo leer. Pero se los dejo, ahí está, para que lo busquen. Nuestro amigo es arroba Caco Lizana, que nos acaba de tuitear con el hashtag pasión en cooperativa. Ahora, Rodrigo Gómez, allá estamos, Río de Janeiro, preocupados de lo futbolístico, de los cuartos de final de mañana. Y también hoy te estuvo muy ocupado del reporteo de la situación judicial que están experimentando algunos chilenos acusados de falsificar credenciales allá en la Copa del Mundo de Brasil. Exacto, Claudio, es lo que ha marcado esta jornada, esas dos vetas, lo deportivo, porque mañana ya comienzan los entrenamientos de cuartos de final, donde se medirán los ocho mejores de esta Copa del Mundo, con los compromisos entre Alemania y Francia, acá en Río de Janeiro, estaremos presentes al aire libre en cooperativa, y Brasil, Colombia, en fortaleza a las cuatro de la tarde de nuestro país. Y como tú lo decías, también viendo la realidad de estos cuatro chilenos detenidos acá en Río de Janeiro, desde el partido Chile-España, y donde estamos pronto a tener novedades respecto a la salida de Fabián Pino, que sería el primero que estaría siendo liberado de estos cuatro que yo te mencionaba, que lo terminan de completar Víctor Reyes, Víctor Fronteras y Jorge Rodríguez. Entremos primero en materia deportiva, porque como te decía, mañana será este duelo muy esperado por los brasileños, van a estar enfrentando a Colombia en fortaleza, y hoy tuvimos la posibilidad de recoger las declaraciones de su técnico, de Luis Felipe Scolari, que así se refiere al partido con Colombia, que para él siente va a ser un rival más complicado que Chile. No es solo una cuestión de se encaixar, es una cuestión de técnica. Colombia es un time más técnico que Chile. Es una cuestión de técnica, Colombia tiene más técnica que Chile. Chile agrupa mejor atrás y tiene una fuerza, y juega con un espíritu, y tiene una dinámica de juego muy diferente a la de Colombia. Si fuera por equipo, yo podría decir que para mí, Colombia es mucho mejor equipo, mucho mejor, juega al fútbol. No existe guerra con Colombia en el campo, nuestras guerras son contra Chile, Uruguay, Argentina. No tenemos nada contra Colombia, tenemos un juego amistoso contra Colombia. Oye, deja cosas para comentar esto de Scolari, dice, o lo que quiere dar a entender es que es un equipo que deja jugar. ¿Eso es lo que está diciendo? Con Colombia no hay guerra, es amistoso. La guerra es con Chile, con Uruguay, equipos de batalla. Dice, con Chile es una guerra porque son equipos más mañosos, utiliza esa palabra. Y que es un equipo más técnico, Colombia, que tiene mucho más físico que Chile, pero que no presiona tan arriba como lo hace Chile. Eso es lo que trata de, o sea, es lo que dice en general en su argumento. Pero también dijo, es mucho, mucho mejor. Lo dice dos veces, recalca. Pero si da esa argumentación, yo desprendo que le es más fácil a Brasil enfrentar equipos como Colombia. Se siente más cómodo. Claro, que van técnica contra técnica, digamos, que son de menos presión, que son de menos guerra, como dice él. Entonces es más fácil, por el revés. Para Brasil debiera ser más fácil jugar con una Colombia, que según Scolari lo va a dejar jugar, que te propone a ver quién es mejor nomás, que en equipos incómodos para Brasil, o más intensos como Uruguay, que juega mucho metros más atrás que Chile, o como Chile, que te sale a presionar. Yo creo que dan suelo dulce. Se los pone a los colombianos para que... Tiene dulcecitos siempre Scolari. Siempre la tiró a Chile, se lo ha tirado a todo cada uno de los equipos. Puede decir lo que quiera, si total no juega. No, pero es que hay técnicos que a veces compran eso dentro de su planificación táctica. Yo sé que Pekerman también es un hombre de mil batallas y no lo va a creer. Él va a seguir fiel a lo que está haciendo. Está invicto. Sí, pues, invicto. Y llegó las dos veces a cuartos de finales. Y Scolari, junto a él, son los que tienen los mejores rendimientos de inicio en sus campañas. Bueno, hasta ahora Pekerman no ha perdido. Siento que quizás, en el nivel de conducción, Colombia lo supera ampliamente a Brasil. Y quizás en eso también tiene razón. Pero Brasil se siente cómodo con ese libreto. Un equipo que no lo presione. Más para compartir desde Río de Janeiro. Rodrigo Gómez. Y en relación a un tema que se instaló incluso en la previa del partido con la selección nacional, y está relacionado con el arbitraje. Que recordemos que Brasil comenzó esta participación en la Copa del Mundo con un arbitraje polémico, con un penal cedido a Fred, que todavía se sigue comentando, y que fue el puntetear inicial para el desempeño de la selección verde-amarela acá en la Copa del Mundo. Por lo mismo se le preguntó a Pekerman, el técnico argentino que dirige los destinos de Colombia, y esto fue lo que respondió, sin duda o no, del arbitraje para el partido de mañana. Y respecto a arbitrajes, la confianza de siempre de esperar que tenga un buen partido el árbitro. O sea, sin tener ninguna sospecha, sin estar pensando que puede tener influencia en el juego. Colombia es un equipo que apuesta a jugar, que ha venido al Mundial después de mucho tiempo, que lo está disfrutando y que quiere mostrar también el potencial de sus jugadores. Así lo hemos entendido todos, y bueno, sabemos que en el fútbol puede haber errores de los que jugamos, los que dirigimos y los árbitros en algún momento, pero siempre en la buena fe y en la credibilidad, porque sin duda que todos tratan de hacerlo mejor. Bueno muchachos, eso en materia deportiva lo reiteramos entonces, mañana Alemania-Francia al mediodía de Chile y Brasil-Colombia a las 4 de la tarde, porque lo que nos ha tenido también pendientes en la jornada del día de hoy, yo se los decía, es la liberación de esos chilenos detenidos desde el partido de Chile-España por falsificación de credenciales. Nosotros en este momento estamos en la localidad de Japerí, en el centro penitenciario de Cotrín, Meto, a distante hora y media aproximadamente del centro de Río de Janeiro, ya ha llegado el delegado de justicia y en las próximas horas, minutos, esperamos, va a ser liberado, como te decía Claudio, uno de los implicados en todo este tema engorroso que es Fabián Pino, va a ser el primero a ser liberado, Víctor Reyes también estaba previsto que fuera el liberado hoy, pero definitivamente va a ser mañana a las 9 de la mañana y Víctor Fronteras y Jorge Rodríguez van a permanecer recluidos a la espera quizás de una medida alternativa como el pago de una fianza de 5.000 reales, que es lo que han hecho en los dos primeros que te mencionaba. Así que ha sido una jornada extenuante, estamos acá también en compañía de los familiares de estos dos jóvenes que, bueno, uno no tan joven, Víctor Reyes una persona ya grande, Fabián Pino sí, un joven, pero han estado viviendo, bueno, por supuesto con mucho nerviosismo todas estas jornadas, sufriendo hasta últimos minutos porque es todo engorroso, hace un instante llegó, por ejemplo, la gendarmería brasileña, no querían registro de imágenes, no permitieron que ningún canal de televisión, por ejemplo, pudiera tener su cámara, querían revisar los celulares incluso, porque no querían registro alguno de lo que está pasando acá en las afueras de este penal que yo te mencionaba, en el que estamos esperando por la liberación de Fabián Pino. Bien, y estaremos atentos contigo ahí, Rodrigo Gómez, a ver qué ocurre con estos chilenos que van a ser liberados uno dentro de un rato y otro mañana en la mañana, y mañana de vuelta, netamente en lo futbolístico, vas a estar en Alemania-Francia, ¿sí? Exactamente, estaremos en el estadio Malacaná, acá para presenciar el partido entre Alemania y Francia, por ahora uno va viendo aquí el comentario especializado, las sensaciones también, todos apuntan a un paso de los alemanes, habrá que verlo en cancha porque también Francia tiene mucho que decir con Benzema y compañía. Será un partidazo, transmite al aire libre en cooperativa mañana cuando falten algunos minutos para el mediodía. Rodrigo Gómez, hasta cualquier momento. Nos reencontramos, chao, chao. Chao. Y cuando la gasolina Shelby Power está en tu estanque, Leonardo, auto, motor y rendimiento se unen para que tu viaje sea más emocionante. Llena hoy con Shelby Power. Hay jugadores y hay jugadorazos. Y hay goles y golazos. La diferencia está en la calidad. Por eso prefiere siempre los diseños e innovación de melaminas maciza. Maciza es más confianza. La solución integral en perfiles galvanizados y accesorios para construir o ampliar se llama Formacón, José Arnoldo Pérez. Descubra más en www.formac.cl. Formac, valor en acero. ¿A usted que le gusta maestriar en la casa? No, espectacular. Hacer las ampliaciones y todo eso. Zodimac Formac nos ofrecen múltiples alternativas, así que vayan, se los recomendamos. Y con más de 70 centros médicos a lo largo del país, mutual de seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile, ya viene, ya viene, sospechosos a la carta. Y cuando se trata de tubos y conexiones, asegúrese con productos de calidad. Elija la garantía Tigre, instale Tigre y quédese tranquilo. Hats Papis te invita a andar feliz por la vida. La mejor forma de ser feliz es luchar por ser positivo, desterrando toda señal de negatividad. Hats Papis, walk happy. Y típico que en Chile, al que es bueno para la pelota le decimos el mago, y al que es bueno para el fan, el más gordito. Todos tenemos un sobrenombre y eso es típico chileno. Gato, típico chileno. Ya, nos vamos a esta sección que a la gente le encanta y que además nos permite entrenar a nuestro amigo Ricardo Ángel. Mantenerlo activo, muy alerta. Es que es una... son sus características, la verdad, frente a las mesas de sonido. Sospechosos a la carta. Leonardo Burgueño, te ofrezco. Te ofrezco, Colo Colo. Bueno, con la voz de Héctor Tapia, por ejemplo, puede ser sobre la renovación de Justo Villar o algo de las universidades. Luis Marina habla por la U, Falcioni, por la Católica. Voy a seguir, hice Católica, la U y ahora Colo Colo, entonces. ¿Ahora vas por Colo Colo? Colo Colo. Ya, pues, vamos por Colo Colo. Héctor Tapia habla de Justo Villar, que termina contrato en diciembre, pero él lo quiere para más adelante, viene la Libertadores. Yo no me meto en las negociaciones, pero cumple con todos los requisitos para tener que contar con él. En muy poco tiempo entendió lo que es el club, en muy poco tiempo obtuvo también un campeonato, y ese es el arquero de Colo Colo. Así que, claramente, que lo que es mi deseo, mi gusto, es que él renueve. Hay muy buenos alqueren Colo Colo, pero justo es necesario que él continúe con nosotros. Así que, seguramente ahí, Don Arturo, Fan, tendrán que ver el tema de su renovación, que por tranquilidad de él es importante que se renueve lo más rápido posible, pero yo no me meto en eso y yo creo que no es necesario ni siquiera que le diga a Juan o a Don Arturo que renueven a Justo Villar. Justo Villar tiene que renueve al Lobor solamente porque se lo ha ganado en la cancha. Es un muy buen mensaje el que manda Tapia porque lo hace con sutileza. Dice, no creo que sea necesario decirle ni Arturo Salá ni a Juan Gutiérrez que Villar debe ser renovado. O sea, salta a la vista. Porque si no, Diciembre se queda sin arquero, sin uno de sus arqueros. Tienes razón. Ahora, con ese tipo de mensajes también estás planteando algo que después cuando te toque de vuelta también puede ser. Porque mirá si le preguntan a Salá qué opina de una derrota. Y él tiene que hacer los cambios que tiene que hacer. Ya me imaginé otra. Pongámosle un presidente que diga, yo no tengo ni que decirle al entrenador que Juanito Pérez tiene que ser el 9. Exactamente. Por ejemplo. Pero y te exponés a eso. Sí. Que es como molestar a alguien cuando tu equipo gana. Claro, cuando tu equipo gana, molestar a alguien del otro equipo. Claro. Después te la tenés que aguantar. Es implícita una queja, ¿eh? Porque Héctor Tapia se caracteriza por ser una persona muy paciente, por tratar de no generar problemas. Por eso le digo, generar no problemas, pero indirectamente siempre los termina mandando estos mensajes. Él dijo, clarito, yo necesito que cuando comience la pretemporada estén todos los jugadores los refuerzos contratados. Hoy día dijo que nos hacía problema. Es cierto, nos hace problema, pero hay una cosa que es clara. Blanco y negro no le cumplió. Y ahora, como no le cumplieron en eso, manda el mensaje con Justo Díaz. Mira las opciones que te tengo, José Arnaldo Pérez, para que debutes en sospechosos a la carta. ¿La U o la Católica? ¿Cuál te gusta más? No, la U en esta oportunidad quiero escucharla, porque es un equipo que contrata y contrata, y obviamente vamos a ver si eso después funciona. ¿Te gusta más la U, entonces? En esta oportunidad, sí. Vamos con Luis Marín, que alaba a sus compañeros nuevos. Han llegado muy buenos jugadores. La verdad es que la gran mayoría es de muy buen nivel. La idea es reforzarse bien, está lo que viene. Apostamos a un solo campeonato que tenemos que salir a buscar y a ganar. Obviamente los nombres son de muy buen nivel, pero creo que eso lo va a reflejar el término del campeonato. Ahí vamos a ver si es que el equipo realmente se acopló de buena manera, que esperemos que sea así, y que se lo refuerzan realmente, rindieron como la gente y como una espera. Y en la Católica, el técnico, Julio César Falcioni, dice que por el momento no hay novedades en torno a una partida de Cristopher Toceli. Termina las vacaciones y tiene que volver a trabajar con el equipo. Él se presentó una vez que llegó el año pasado. Como él no había tenido ningún periodo de descanso, yo le di una semana de descanso, así que el próximo lunes tiene que presentarse para que él se despejara de todo el trabajo del semestre pasado, que se despejara de esta idea mundial donde no había tenido ningún receso. Y él se tiene que presentar el lunes que viene y veremos en la condición de que está. No hay ninguna novedad al respecto. Yo no tengo ninguna notificación de ninguna otra cosa que nos saque, que él se presente con nosotros el día lunes. A ver, una palabrita para los dos temas. Marín dice, está bien, han llegado hartos. Por ahora, se dice mucho esto, ¿no? Por ahora son contrataciones. Para hablar de refuerzos hay que esperar el campeonato. Sí, yo creo que necesariamente... En esto voy a coincidir con José Antonio Prieto, que muchas oportunidades cuando lo he escuchado hablar, por ejemplo, con Fernando Carballo, una vez dijo, a un equipo que le llegan muchos, muchos refuerzos, yo lo pongo en la tabla de la mitad hacia abajo. Porque hay que hacer ese equipo. Tiene que engranar. Tiene que engranar. Más encima, la U que tiene muchos jugadores, que llevan bastante años, que han ganado muchas cosas con la U, no le van a dar la pelea tan fácil. Entonces ahí puede haber un conflicto interno si el técnico no lo sabe manejar. Sabemos que la SART trata de manejar los grupos. Son jugadores que todos tienen muy buen nombre y que uno en el papel dice, debieran andar en la U. Pero obviamente hay presiones porque la U tiene que ganar siempre, lo mismo que los equipos grandes, y vamos a ver si esa camiseta les pesa o no a los refuerzos. Porque, como ya decimos, los que ya están de titulares no se la van a dar fácil. ¿Y lo de Toseli, Borgueño? ¿Tu pálpito cuál es? ¿Se queda o se va? ¿Mi pálpito? ¿Tu pálpito? No, no. No es un pálpito. Le puedo hacer el último comentario de lo anterior. Déjeme. Pero antes, ¿de cuánto? Dale. Tenemos la seguridad de que dejaremos todo en la cancha. Esta seguridad es porque estamos con MSA, líder mundial en protección industrial. Y olvídate de las malas promos. Aprovecha la mega promo de camiones Chevrolet. Por la compra de un camión Chevrolet, participa del sorteo de un furgón N300 Max. Todos los meses. Protección familiar de chilena consolidada. Un gran apoyo para vivir tranquilo en las malas, las buenas y las mejores. Chilena consolidada por amor a Chile. Que no hay que hacer la lista de todos los que llegaron. Sino que hay que poner en la balanza cuántos se fueron. Porque, por ejemplo, en la U creo que todavía se fueron. Si son reemplazos o si son incorporaciones. En la U creo que se le fueron más todavía. Se le fueron ocho. Claro. Y está menos uno. Es verdad. Son relevos. Pero Lazarte dijo que necesitaba mucho menos jugadores. O sea, se tienen que ir varios más. Y si tu decisión es ser constructor civil estudiando en horario vespertino, en Universidad Mayor tienen financiamiento directo especial para ti. Y conócelo en umayor.cl slash vespertina. Nos vamos. Viene Brasil. Pasión en cooperativa. Después de la síntesis de noticias del diario de cooperativa. Mañana estamos con los cuartos de final de la Copa del Mundo. Aquí, en cooperativa.